Está increíble, me encantó, la verdad, la exposición es muy buena, los temas son muy interesantes, aprendí muchísimo, muy concreto. Fue muy completo, muy interesante, me quedé con ganas, con muchas ganas de llevar a cabo todas las cosas que uno no se da cuenta, lo tienes, y crees que lo tienes todo, pero no, entonces pues me encantó, estuvo muy completo y voy a estar aquí. El curso, bueno, la conferencia me pareció muy interesante, yo creo que se tocaron temas que en internet no lo puedes aprender, ni en tutoriales, nos enseñó como herramientas para empezar a potenciar nuestras empresas, ya sea micro o grande, y es bueno, uno nos dijo que la importancia sea que es identificar tu giro y a quién vas a ir dirigido, y que no es lo mismo las herramientas que se van a ocupar para una empresa como para otra, si tienen oportunidad, pues deberían de probarlo, ¿no?